¡Bravo! 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 Los tuyos fueron mirados, organizados en el amor Están viniendo como el mar, para ser grande el rol Y me pusiste la granza, bailar y venir a cañer Me dije con el pantera, y con el sabor de la cana Yo soy que llora y cariño, me cambia de la dulzura No tengo la granja de luna, y como me cuenta de que no Me dije con el pecado, si en tu chica eres la estrella Dejo de mi que brilla, como un posador a vela o vela Y así fue que yo pude ver que todo se hace en ettor Y yo te digo volata, tu paso en el mar y conmigo. Es una llanta para mí, presentar un orgullo de mi tierra. Rubén Cáceres de Panamá, tu lamenta Venezuela. Rubén Cáceres de Panamá, tu lamenta Venezuela. Saludos, saluda el mar y conmigo. Solan y yo conmigo. Que no se quede lo hizo. Y el mar y conmigo también, también. Rubén Cáceres de Panamá, tu lamenta Venezuela. Parque de Panamá, tu lamenta Venezuela. Cuando quédate, la latino-calibería. Representación y el amor de la vida. El llegador de mis chicas, el peña. Parque de Panamá, tu lamenta Venezuela. ¡Vengan cuando quiebra! 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 No estás más loca que yo, sí, señor. ¿Eres mala, mi bandolera? No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! 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 ¡Cuándo lo vean! ¡Yo te lo digo! ¡Cuándo lo vean! ¡No me hagas pa' de cine! ¡No me hagas pa' de cine! ¡Cuándo lo vean! ¡Cuándo lo vean! ¡Cuándo lo vean! ¡No me hagas pa' de cine! ¡Cuándo lo vean! ¡Cuándo lo vean! ¡Cuándo lo vean! ¡Marica, Juan! ¡No me hagas pa' de cine! ¡Dios!